Ah no, es que estoy poniendo todo mal, me cago en todo Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a... Sí, mi querido, ¿qué pasa? Directo a otro capítulo de Legion Maníacos con Schneider, que es el que está aquí Y la Maus, que es el que está aquí Chicos, disculpen que no estoy muy bien de la voz Venimos de hacer directo con Schneider, fue un directo medio apagado Porque primero, eres el primer directo que hacemos en el servidor Y este servidor parece ser que no está para hacer directos Y Schneider, explica un poco tú de cómo va la cosa Schneider Schneider Va como la mierda Parece ser que falta para que me digas arrugadita y hacia la derecha Voy a agarrar un poco de cristal Que creo que dejé aquí abajo Eh... Eh... Titi-ti-ti-ti-ti ¡Ostuy! Schneider, se te escucha un poco petado Vale, se te escucha un poco petado Eh... 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 Mejones... Ojo, chicos, se viene Voy a... No me interrumpas más cristales, Schneider, cabrón Vale, ahí va a llamar, chicos Espere un minutito Dios, mi garganta No lo llamo yo Que más fácil Ahí va Disculpen si se quedan un sordo con eso No se puede hacer nada Dejame Que así entro volando Vale Vamos a dejarlo así Porque parece que Schneider Hoy no puede Eh... Hacer llamar No hay risas He puesto aquí Vamos a hacernos las cosas del... Eh... Madre mía Me tengo que hacer una cantidad de cosas en este Minecraft Que no es mi miedo Me tengo que hacer otra varita de Soundcraft Otro de Hamonomicon Otro de todo Ahí está Ya, ¿Ven lo que les dije? Ahí está, Schneider Hola, Schneider, ¿todo bien? Hola 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 ¿Cómo estás? Hola, abuela, ¿todo bien? Y eh... Estos son caros De agarrar Con estos cristales puedo hacer Cristales de maná De maná De maná ¿Me acompañas a robar esencias al spawn? ¿Esencias? A robar puntos de conocimiento del spawn ¿Y ya me hiciste una tablita para yo poder robar? No, estoy en eso Pero tengo un pequeñísimo Pero tú vas a hacer eso de... Eh... A ver, vamos a convenir una cosa Tú vas a... No, 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 Agatha No, 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 ya, ya ¿Por qué? No voy a hacer ni mierda ¿Hacer cosas al pedo? No ¿Cómo te lo explico? Vale Pongo esto aquí Schneider, cuéntame una forma sencilla De conseguir experiencia ¿Multiplicando la experiencia? No, eso no Uy, Dios mío En el... En el posible que sea ¿Qué más quieres que te diga? En el posible que sea Lo que se necesitan Soltadores, ¿no? Sí Por favor, gracias ¿Sí? Sí, sí Soltadores Vale Tenemos esto aquí Tomamos dos caps Tres caps Esto lo pongo aquí Esto lo divido Y lo pongo aquí Sé que están No están viendo nada Bueno 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 Bueno, Minecraft Bueno, Minecraft No, 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 no Uy Uy, uy ¿Qué está pasando? Ahí 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 Es por pedirle las cosas Al Minecraft Muy rápido Que parece que Este servidor No No responde bien Vale Eh Primero una mesa De encantamiento nueva Esto yo lo explore Las antorchas Yo lo explore Las vallas Yo las explore Están que es de experiencia Yo las explore Esto No lo puedo explorar Porque el Nether Las cambio todas Esto Lo puedo explorar Y esto de aquí Lo puedo explorar Vale Vale Verán que un momento A ver si Uy, ¿Dónde estás en él? ¿Qué? Ah, para Tienes que hacerlo De los relojes ¿Sabes? Y poner a trabajar Toda esta maquinaria Que Vale Voy a explorar esto Vale Voy a explorar esto Vale Y lo necesito ¿Dónde estabas en el Nether? Me dijiste ¿En qué parte estás en el Nether? Que no te veo No, ya te veo Ven Quieto Muy bien Listo Gracias Agua ya está Esto ya está Esto ya está Listo Listo ¿Cómo era que se pone esas? ¿Qué? Ah Estoy buscando Un punto de investigación Que me falta Uno solo, eh Bueno ¿Te acordás del Del personaje ese Que estaba en el spawn Que moría permanentemente? Sigue muriendo Madre mía No, que la gaso Si, sigue muriendo No, estás muerto Lo que pasa es que no quiere reír No, no Se acaba de morir recién otra vez Sé que me falta Punto de investigación Pero no sé de qué Me ha hecho Vale Voy a aumentar la ¿Qué? ¿Cómo? Así de clarito ¿Qué dijiste? Es que tan clarito Que no se te escuchó Carbón Carbón Ahí en los hornos Yo quiero buscar más carbón No, el de los hornos no se toca El de los hornos no se toca Bueno, entonces vamos a buscar carbón Carbón No, busca todo lo tuyo Yo sigo haciendo acá mi Y si me encanto Cuanta experiencia tenemos Si me encanto el pico Aunque sea una porquería Me lo encanto No, en estos momentos No, no, no No te me encanto nada Está bien Y chicos Bye 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 Vale Supuestamente Estas cosas Vale Muy bien Ahí está Y aquí hay un cofre, Schneider Que no puedo abrir Qué locura Vale Ahora me fijo lo tuyo, Schneider Homie Vamos a la casa Que no la tengo en mi casa Pero bueno Todo se intenta Todo se puede Ahí, Schneider Trae mi ¿Para cuándo él sea el homie? ¿Qué? ¿Para cuándo él sea el homie? Para nunca Me gusta aparecer aquí Y arriesgarme a que me mate Tranquilo que yo ahorita hago Es aparecer el casa ¿Cómo? Tranquilo que ahorita hago Es aparecer esa casa ¿Puedes hacer antorchas? No, esa casa se queda Esa casa se queda de recuerdo, Schneider Y a piedra No, mira Voy a sacar el hammer ya Tienes que hacer Tienes que buscar flores Busca Una planta Que sirve para hacer flores de botanía Schneider Más flores de botanía Por el momento No estoy Sigue intentando con su llamada Hasta pronto ¿Qué? Schneider ¿Puedo preguntarte El que está haciendo ese ruido? ¿Qué ruido? Como si hubiera una pareja chingando Una pareja muy enamorada Que se conocieron a los 15 años Y que recién Recién hoy se vuelven a encontrar Ese tipo de ¿Qué me falta, macho? Es que Seguro Seguro Es el aspecto Bueno Bueno Eneder Cabrón ¿Hasta ahora te diste cuenta de la vida? Te vas a ganar una hostia Eneder Hazme antorchas Que las hagas tú Cabrón No estoy en casa Mira En vez de hacerme antorchas Me voy a llevar El cristal del transparente Llévate lo que quieras Igual ¿Me puedes llevar tu corazón? No porque tú eres un gay Y me caes mal Vaya una idea Chicos hasta aquí Hasta aquí llegó la serie ¿Quién pierde? ¿Tú o yo? ¿Tú? Yo no Yo tengo la propiedad A nombre mío ¿Y quiere que te diga Que perdiste? ¿Qué perdí? A ver 32 centímetros Y tú partiste A tu ex Que no te quiere Bueno 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 Si nos vamos a meter En terreno salvaje Yo sé con qué Y te metiste en terreno Bastante salvaje Que tú Que tú no la conoces Eso Eso no es terreno Eso es Eso es meterte en un Berenjenal Estás en un mierdero Exacto Las palabras Sí El otro día me vino a ver Bueno ¿Te violó? Ojalá Otra vez con el tema Otra vez con el tema Se nota que está curado Otra vez con el tema Ah puedes hacer puertas Cuando vengas Se nota que está Otra vez con el tema Del perro ¿Sabes? Que no sabe dónde dejarlo A mi casa no Yo de ti Me meto un katanas En toda la nuca El perro Con eso Que le salga la sangre Grotante Y que le quite la cabeza Sí Y me quedo bien ancho ¿Te puedes creer Que me quede cuidando Uno de esos perritos Chihuahuas Que parece que Algo los va a aplastar En cualquier momento? Dios mío Yo esos perros Los mato Esos perros Los mato Chicos No le crean Que está haciendo Está haciendo Solo un chiste No es genocida De perros De Nether Ni mucho menos No No Es un chiste La verdad Que perro más Nether Cállate Cállate Que me llevo yo Los delikes Cabrón Cabrón No Chicos No escuchen Lo que dice Nether Es parte De Nether Del amigo Del amado Quería El de la más Tu perro Es una rata Asquerosa Bueno Nether A mi se te ocurra Pizar Argentina Que yo Que venga a Colombia ¿Cómo le va? Yo usaré Yo usaré espada Pero yo utilizo Lanzas Así que Dime ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién sale perdiendo? Yo utilizo pata cabra Te digo una cosa Que vas a parecer empalado Uno de estos días Con un perro Con un perrito Con un perrito Mirándote Bueno 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 Encontré Uno de esos cabrones Que quitan las antorchas Y lo maté ¿Tú sabes Para qué son los hongos Del botanía Nether ¿Sabes que son Solo para decorar? ¿Los ojos? Hongos 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 por hongo Diente por diente Y no dije nada Rafa Ah los Hongos de la marihuana Eso Si Eso En realidad no Los que se encuentran En minas Pero bueno Ah Esos son setas Perdón Y es lo mismo Hongos setas No Hongos por hongo Seta por setas ¿Vamos a comparar la mierda Con el alcohol? Eh En realidad Aquí en Argentina Hay una bebida alcohólica Que se elabora Con El extracto fermentado De unas semillas Que comen vacas Que rico Más de menos O sea Que la La vaca Que se hace lo mismo Con unas mofetas Para un café Con unas especies De mofetas Para un café En otro país Del mundo Y se cobra muy caro Pero aquí Simplemente Es porque Las vacas Son las únicas Que pueden encontrar Esa 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 semilla Ajá Cuando te hagas el home La mano a la casa Eh Me quita los hornos Por vos Cuando te hagas el home Me quita los hornos ¿Y eso qué significa? Los hornos De la antigua casa Porque Eso va a quedar ahí Después En el aire Hay gente aquí abajo En el aire Hay gente aquí abajo Bueno Hay gente No Hay gente negra De tres cabezas Hay gente negra Que me cuiderea Un saludito A mi parte Bueno 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 Que me muero Esnether Bueno Que me matan Bueno Esnether Antes de que pase Son iguales Que el diamante Esnether Lo que me dejan Estos bichos Y De otro color No voy a morir Te juro Esta noche No la paso Ay dios Chicos Para que sepan Que yo no dejo De grabar Para youtube Ténganlo en cuenta Ay dios En el aire Me quedé sin comida ¿Puedes hacer TTP con algo? ¿Entre la casa cabrón? No puedo Estoy recolectando objetos importantes para la mina Como por ejemplo carbón Barrazón Y después barravac No 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 ¿A el antiguo sitio que estabas? ¿Y no puedes hacer lo mismo tú? ¿Que estás más cerca de la casa? No 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 estoy en la casa Nada más ¡Un Enderman! Pero no tengo vida Bueno Estoy escuchando Un bicho en el que no me gusta nada ¿Eh? Se ríe, Nether Jamás me voy a reír yo Por lo que estoy viendo Vale, espero que no le he dejado pasar Si sabes que la casa está desimétrica, ¿no? Vete a la guacho En la puerta Yo espero que lo que hicieras es una puerta de 4x4 Escúchame, Nether ¿Hiciste lo que te mandé de tarea? ¿Qué? ¿Hiciste lo que te mandé de tarea? ¿Pues qué me mandaste? ¿Estudiaste un poco de lo que te mandé de la uva? ¿Ah, qué? De lo de tu colegio, cabrón Que ya salí del Minecraft Que era un poco de chichería ¿Y? ¿No? No Yo estoy terminando unos trabajos de matemáticas Y cuando termine eso me pongo con la biología Eh, qué bueno que haya dicho de biología Porque yo te mandé cosas de química, ¿sabes? Eso, química Es que me confundo Sí, porque son tan parecidas la química con la biología A ver, yo estuve en octavo y noveno y llegué a décimo y once y me cambiaron de nombre biología a química Ah, que me cambiaron de nombre biología a química, ojo, ojo, ojo ¿Me puedes explicar cómo se come eso? Mira, si te vas a burlar, vete a tu chingadera de madre No me estoy burlando, estoy escuchando a Tana No, 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 vete a ver A ver, que si tú quieras dejar de hablar del tema no significa que dispare para otro a cualquier lado, ¿eh? A ver, esto acaba buchando Y Nether me perdí Ah, no, por aquí se baja Vamos Que barrajón, cabrón, no me jodas No, Nether, estoy buscando lugares Búscalo, pensé de la puta Pensé Que eran bichos y era una cosa de piedra media rara Joder, qué patatús medio Muchos bichos muy raros, Nether Que te vaya bien Que te vaya bien Tendríamos que estar los dos juntos, ¿sabes? Que estoy grabando contigo, cabrón ¿Tú no me dijiste que avanzara con el botanio? ¿Qué entiendes, cabrón? Sí, ya sé que te dije que avanzara con el botanio Pero trata de hacerlo en tus episodios Ah, sí, porque tú no grabas para YouTube Bueno, bueno Tú grabas para... Ey, chicos Nether Nether se lo pasó Nether se pasó a Twitch No, yo no me pasé Te pasaste tú Te pasaste, Lanza Muy jodidamente No Chicos, que Nether no está trayendo mucho contenido al canal Por el simple hecho De que... Estoy en llamadas del celular Está coordinando cosas En su computadora para traerle buenos capítulos de muchas cosas ¿No, Nether? ¿No, Nether? Dime algo tú de lo que quieras hablar No, 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 no Ahí está, ahí está chingado Si no, si... Eh, ojalá Eh, si no, sigo hablando de tonterías De lo que sea que primero que me pase por la mente Yo... Mejor sigo haciendo flores Mejor sigo haciendo flores, ¿eh? Se notó bastante Son muy lindos los pantalones que me puse ¿Son apretados? ¿O qué dijiste? No, digo... Digo en el maíz Bueno, los que tengo puestos están un poquito apretados, sí No te lo voy a negar Que el otro día... El otro día me agarra un dolor de... Desgroré, que no te das una idea ¿No? Semillas Ah, aquí están las semillitas Tan y no, ni no, no Sigo escuchando como si hubiese gente Haciendo cosas en tu casa Ah, espérate Tú estás moviendo la piel Eh, ¿y estas flores aquí abajo? ¿Qué hacían? Estás moviendo la piel Sí, qué lindo ¿Tú te viniste hasta acá abajo a plantar flores, Snedder? Sí No, estas son las flores que tengo que no puedo avanzar casi Vale Yo lo único que quiero de aquí es analizar esto Y me las tomo Así que señores Su permiso Vale Match Vale Ahora sí, nuevo barra home es nether Tengo Un stack y siete de carbón más Para ponerle a tu maquinita Me hiciste Me hiciste Me preparaste la llegada Un poco de ¿Eh? Cabrón Entiendo que quiera sacar las cosas de forma apresurada Pero no me dejes sin casa A mí Esa no es tu cara Te salvó licencia ¿Eh? ¿Y este quién es? Uy, es nether que estoy a dos de vida Uy, es nether que estoy a dos de vida Uy, es nether como me la van a poner Uy, es nether que lindo que me la van a poner Y nether, ven y ayúdame Ay, es nether, es nether Ay, es nether, es nether No, no, eso te encargas tú No, es nether, ven y ayúdame Que estoy a uno y medio de vida, es nether Que escucho el pollo Como van a pillarlo la piel que hay al frente Bueno, 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 bueno Pues yo quiero así No Ay, no pasó por la puerta Mi experiencia mía Eh, tengo siete experiencias Deja de pisarme los putos cultivos de montaña Perra asquerosa Si, me estás Ah, vale, no me lo estás diciendo, mis chicos, eh Si, sobre todo tú estás afuera de la cara Si, si Eh, ¿hay comida en alguno de los cofres? Yo tengo, pero no me van a ganar de dar Bueno Así chicos, eh Así todo el día Así todo el día Después me dicen Después me dicen que yo me porto mal con él, eh Ojo Ojo No, no No, lo que me dicen Eso no se lo portase mal No No No, es nether ¿Cómo no se lo portan mal? Cierto Eh, chicos Junto con el episodio Con la resubida del directo Van a ver un episodio Que le robo Una kill Y se pone Se pone todo meco, es nether Todo meco Eh, que no fui el único Tranquilo Tranquilo, que le voy a vender Empecé quejándome de que Me empecé a robar kills Y de repente Una, dos, tres, cuatro Eso fue Eh, aquí tienes carbones nether ¿La pusiste en las dos? Ah ¿La pusiste en las dos? Vale Esto está bien No, te me acerques No, te me acerques ahí Uchi Eh, voy a buscarte Nether, que estoy viendo lo que estás haciendo No es para tanto No, no te acercas ni al botanía Vete acá Uy, 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 uy Yo no Ve, hace lo que tienes que hacer, nether Hola, nether ¿Todo bien? Joder, perra Eh, ¿y los otros bloques te los llevaste tú? Yo no me llevé nada Falta un bloque nether Cago en todo nether Hasta si tengo marble de la casa que rompí Espera, ya lo pongo Qué cabrón Qué cabrón Vete a la verde, mejor ¿Y qué me faltaría a mí? Ah, a ver si Ya está aquí Y si no Hacer todo lo de Tampra ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar las hojas Voy a poner a hacer las cosas de Tampra Porque ya estoy repodrido de ir y de vuelta Y me faltaría solo un aspecto, ¿sabes? Toma ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Abajo? Abajo Ok, voy para allá ¿Qué es esto? Pues dice, utilización avanzada de nodos no queremos, ¿eh? Tienes que decirme, te quiero, Snyder Ya me hice pan Eh Tienes que decirme, te quiero, Snyder Te quiero, Snyder Pero no quiero comida Bueno Eso sí es hacer comida, no como tú Snyder Snyder No podrías Nada De, voy a Estoy que lo puso, ¿eh? Las cosas del Minecraft normal Vale Abajo No, no, no No, no No, no No nos quedó un cuero, ¿no? No sé ¿Qué? ¿Tú lo tenías? No, no, no Creo que no Eh, lo que voy a hacer Es un tan bueno me como Con la librería que tú vos asiste, man No No, la mouse ¿Por qué no? No, 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 no ¿Por qué no? No, si ya lo estoy haciendo No 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 Ahí no sube el pobo No, que la mesa el cantamiento es un poquito más pequeña En serio Amados Pepe Ven a buscarme Mira ¿Qué estás a tu puta madre? ¿Qué te haces? Voy a buscar por él Tengo que ir a buscar por acá Ey, que se acabó el episodio Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este meco ¿Puedo preguntar ¿Qué están haciendo? Chicas, amados Me disordena todos los cofres Nivel Dios Madre O lo vuelvo a dejar solo Nunca me volvés a hacer directo solo ¿Eh? Yo jamás lo dejo a hacer directo solo Ojalá, macho Y ojalá ¿Quién fue el que dijo Vete, es que no te quiero ver en la llamada? No te dije No te quiero ver en la llamada Te dije Enel Me va demasiado alagado Y me revienta la cabeza Uy, Dios mío Me va a dar algo Me va a dar ganas de reventar La cabeza ¿Puedo preguntar ¿Qué están haciendo? ¿Alguien se está dando la cabeza Contra un escritorio? ¿Qué está pasando de aquel lado, macho? Mira, mira Toma tu cara Anda al escritorio Pero ¿Alguien está demasiado contento Por aquel lado? Bueno Y me dan ganas de colgar la llama Hay una seta Hay una seta encima de un árbol ¿Qué quieres? ¿Que me juega contento, feliz? Y sí, ponte contento ¿Qué sé yo? Voy a llegar a... Voy a... Sí, no, no, vamos Eh... Tu tienda El papelito que te llevo ¿Qué le hiciste? Lo tengo todavía Está ahí adentro ¿Dónde? En uno de tus cofres En el de papel En donde están las cosas del Minecraft ¿Por qué? ¿Ese es mío? No, ese es el mío ¿Y tú yo...? Ah, no, entonces el mío No sé dónde está ¿Por qué? ¿Es porque pregunto? Pero, a ver Tus preguntas nunca son por nada ¿Por qué preguntas? Preguntas no son por nada ¿Qué verdad? Sí, tú cuando... A ver Tú no eres una persona exactamente Madre mía, el gallo Sí Tú no eres una persona exactamente Que busque conocimiento Si es un erudito Cuando haces una pregunta La haces por algo Así que la pregunta es Ah, chinga Madre mía La charla con Fabi No vuelvo a preguntar En esta puta serie Espero nada Eh, y así le está haciendo Con el botán, eh, chicos ¿Eh? Es como si me trago algo No te puedes ir a cagar un ratico Dejemos en claro algo ¿Qué? Dejemos en claro aquí, boludo Esnether, ven, 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 ven Ven a este TP Y despedimos el episodio con esto, ven Casi la... ¡HOLO! ¿A la qué? Ah, no Esnether, a este TP Vamos Nada, que te interese Te pego nada Vamos Y no avances hacia adelante Cuando vengas, eh Vale, 5, 4, 3, 2, 1 Así que nada, chicos Eh, ¿dónde estás? ¿Estás aquí ya? Sí, estás aquí ¿La viste a la oveja? Ah, sí Está en minario Ya la exploré Vale, ya sé Y la oveja la dejaste tú ahí, ¿no? Uy No Pero bueno Me cago en todo por... ¡No! ¡Susy! Bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Ey, ¿te gustan mis pantalones? Sí De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio De Legion Maniacos Con Schneider Y con la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau